volumen 4 capítulo 174 enero 13 de 1903 ve a la santísima trinidad males de las adulaciones encontrándome en mi habitual estado me parecía ver a la santísima trinidad que recíprocamente se miraban y era tanta su belleza que quedaban estáticos con solo mirarse y en este estado se desbordaban fuera en amor y por este amor quedaban como sacudidos y permanecían más intensamente estáticos así que todo su bien y complacencia estaban comprendidos en ellos mismos y toda su eterna vida y bienaventuranza y funcionamiento estaban encerrados en esta única palabra amor y toda la bienaventuranza de los santos estaba formada por este obrar perfecto de la santísima trinidad mientras esto veía el hijo ha tomado la forma de crucifijo y saliendo de entre ellos vino a mí participándome las penas de la crucifixión y mientras estaba conmigo se ha puesto de nuevo en medio de ellos y ha ofrecido sus y mis sufrimientos y dio satisfacción por el amor que le debían todas las criaturas quien puede decir su complacencia y cómo quedaban satisfechos por el ofrecimiento del hijo parecía que así como al crear a las criaturas no había salido otra cosa de su interior que llamas contenidas de amor pues para dar desahogo a este amor se pusieron a crear tantas otras imágenes de ellos entonces quedaban satisfechos cuando recibían lo que habían dado esto es amor han dado amor quieren así que la más fea ofensa es el no amarlos sin embargo o dios tres veces santo quien es aquel que te ama después de esto han desaparecido pero quien puede decir lo que comprendía mi mente se perdía y la lengua no sabe articular palabra entonces poco después volvió el bendito jesús con el rostro cubierto de escupitinas y de fango y me ha dicho hija mía las alabanzas las adulaciones son escupitinas y fango que ensucian y enlodan al alma y ciegan la mente para no dejarle conocer quién verdaderamente es ella especialmente si no parten de la verdad porque si parten de la verdad y la persona es digna de alabanzas conociendo la verdad me dará a mí la gloria pero si parten de la falsedad empujan a tal exceso al alma que se confirma mayormente en el mal volumen 7 capítulo 76 enero 13 de 1907 jesús quiso sufrir en su humanidad para rehacer la naturaleza humana continuando mi habitual estado por un instante he visto a mi bendito jesús y me ha dicho hija mía cuánto amo a las almas mira la naturaleza humana estaba corrompida humillada sin esperanza de gloria y de resurgimiento y yo quise sufrir todas las humillaciones en mi humanidad especialmente quise ser desnudado flagelado y que a pedazos cayeran mis carnes bajo los azotes casi deshaciendo mi humanidad para rehacer la humanidad de las criaturas y hacerla resurgir llena de vida de honor y de gloria a la vida eterna que otra cosa podía hacer y que no haya hecho volumen 20 capítulo 48 enero 13 de 1927 jesús le pide a luisa que escriba como su palabra es felicidad quien vive en el querer divino es visto como uno de la patria celestial reza junto con toda la creación como jesús le promete que todo le será concedido continúo con fiebre escribo con tal trabajo que había decidido no escribir más hasta que me encontrar en condición de poder escribir con menos dificultades también para poder escribir más extensamente lo que el bendito jesús manifiesta a su pequeña hija porque estando la debilidad trato de abreviar cuanto más puedo ahora mientras que ya no pensaba que debía escribir después de mi decisión mi siempre amable jesús se ha movido en mi interior y como rogándome me ha dicho hija mía escribe un poco me contento con poco pero no nada cuando puedas entonces escribirás más extensamente y en lo poco que escribas te ayudaré yo no te dejaré sola y cuando vea que no puedes seguir adelante yo mismo te diré basta porque te amo mucho y también a tu naturaleza porque también ella es mía y no quiero que te fatigues por encima de tus fuerzas pero no me quites este gusto de mantenerla siempre en nueva correspondencia de escribir lo que te quiero decir tú sabes que no hay para mí en todo el mundo un lugar donde pueda participar mis felicidades y recibir la correspondencia así que el punto de mi felicidad en el mundo eres tú y esta mi felicidad viene formada por mi hablar cuando yo puedo hablar con una criatura hacerme entender para mí es felicidad y felicidad plena sobre abundante para quien me escucha mucho más que hablando contigo estando tú en mi querer yo te hablo en mi misma voluntad no fuera de ella y estoy seguro de ser comprendido mucho más que hablándote de mi querer siento en ti la felicidad de mi reino el eco de la felicidad de la patria celestial sabes hija mía ¿cómo sucedería si no escribieras? como yo te tengo en el Fiat Supremo te veo como una de mi patria celestial ¿y qué dirías tú si una que vive ya en el cielo no quisiera recibir mis nuevas alegrías que naturalmente salen de mi seno para hacer felices a todos los bienaventurados porque en mí es naturaleza dar siempre nuevas bienaventuranzas? esta tal sería un estorbo a mi felicidad me encerraría en mi seno las alegrías que quiero hacer salir así sucedería de ti serías un obstáculo a mi felicidad a las alegrías siempre nuevas que posee mi voluntad mucho más que yo me siento más feliz cuando hago más feliz a la pequeña hija de mi querer que sólo por nuestra causa no por otra cosa se encuentre en el bajo exilio para darnos el campo de formar nuestro reino en medio de las criaturas y de reintegrarnos los derechos y la gloria de la obra de toda la creación ¿crees tú que mi corazón puede tolerar no hacer feliz a mi pequeña hija? no no para mí sería la pena más grande no es tal vez para ti la felicidad más grande mi palabra y yo cierto oh Jesús y si supieras cómo me vuelves infeliz cuando me privas cómo siento el vacío de una felicidad sin fin que ninguna otra cosa por cuán bella y buena podrás suplir y Jesús por eso hija mía mi palabra mientras te hace feliz a ti no quiero que quede en el vacío de ti sola mi felicidad sino quiero que sirva para establecer mi reino y por eso como confirmación de mi palabra y de mi felicidad que sale de ti quiero que se escriba sobre el papel también como confirmación de nuestra correspondencia después de esto me he puesto a rezar llevando delante la majestad suprema toda la creación junto conmigo esto es el cielo las estrellas el sol el mar en suma todo a fin de que mi oración fuese animada por todos los actos que ejercita el fiat supremo en toda la creación mi dulce Jesús se puso junto a mí apoyando su cabeza junto a la mía poniéndome el brazo al cuello como para sostenerme y yo le decía amor mío Jesús no soy yo sola a quien te ruego sino junto conmigo está tu voluntad obrante en toda la creación que pide que venga tu reino ella misma quiere sus derechos enteros y completos sobre todos y todo y sólo con venir el reino del fiat supremo a la tierra todos sus derechos le serán devueltos escucha oh Jesús como es conmovedora la voz de tu fiat en todo el azul del cielo como es elocuente en el sol como es atrayente y fuerte en el mar por todas partes se oye resonar tu fiat que quiere los derechos de su reino escucha a tu mismo fiat escucha a tu pequeña hija que haciendo suyos todos los actos de él te pide te suplica que venga a tu reino y que si bien recién nacida apenas como soy también yo quiero mis derechos y sabes oh Jesús cuáles son que a tu voluntad yo le devuelva toda la gloria el honor como si ninguno la hubiese ofendido como si todos la hubiesen cumplido adorado y amado si soy su hija quiero que sus derechos le sean devueltos y quiero también que a mi primer padre Adán le sea devuelto el honor como si no se hubiese sustraído de tu voluntad y mi dulcísimo Jesús todo conmovido me ha dicho a mi pequeña hija que toma tan a pecho los derechos de mi fiat divino y que se sirve de su mismo poder para abrirse camino en mi corazón todo le será concedido como no contentarte hija mía a ti todo te será dado más bien remediaremos juntos lo que se refiere a mi voluntad y lo que respeta a las criaturas ¿no estás contenta? mira hija mía desde que mi voluntad salió en campo en la creación ha estado siempre firme e irremovible en hacer el bien a pesar de tantas inconstancias y ofensas de las criaturas ella triunfando sobre todo ha hecho su curso de siempre siempre beneficiar mira para hacer resurgir a la criatura en la firmeza en el bien perenne en la irremovibilidad de mi querer quiero establecer mi reino en medio de ellas ve entonces en qué punto te he puesto en la firmeza e irremovilidad del fiat para poderte hacer extender en él este mi reino y así como mi querer triunfa sobre todo con su firmeza así tú con su firmeza y en la irremovilidad de sus actos triunfarás sobre todo y reordenarás el orden divino entre las dos voluntades y la divina voluntad será reintegrada en su gloria y la humana se pondrá nuevamente en el orden establecido por Dios después de escribir esto pensaba entre mí que no era necesario lo que está escrito arriba mucho más que continuando la fiebre escribo con trabajo y solo escribo un poco para contentar a Jesús y mi dulce Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía el alma para vivir en mi voluntad debe subir y para subir a ella debe dejar lo que a mi voluntad no pertenece debe dejar sus míseros zarapos sus costumbres vulgares sus alimentos viles sus miserias todo debe dejar para servirse de vestiduras reales de costumbres divinas de alimentos preciosos y sustanciosos de riquezas infinitas en suma de todo lo que pertenece a mi voluntad lo que has escrito por ahora te sirve a ti sirve al reino del fiat supremo después será norma para quien debe vivir en él así como también debe servirse de todos los actos sobrantes de mi voluntad para mantenerse en los confines de mi reino por eso lo que a ti no te parece necesario es necesario para la formación de mi reino supremo volumen 23 capítulo 28 enero 13 de 1928 dios al crear al hombre concentró todo en él y como ahora regresa al asalto y concentra en una de esta estirpe el primer acto de la creación para formar el reino de su voluntad continúo mi abandono en el querer divino con el desgarro casi continuo de la privación de mi dulce Jesús oh dios que pena tremenda como lloro mi pasado su dulce sonrisa sus besos afectuosos la suavidad de su voz su belleza encantadora y raptora sus castos abrazos sus tiernos latidos que con tanto amor hacía palpitar en mi latido que me divinizaba y transformaba su vida en mí cada acto de Jesús cada palabra y cada mirada eran tantos paraísos de más que formaba en su pequeña hija y ahora recordándolos son heridas dardos puntiagudos flechas encendidas de intenso dolor de martirio y de muerte continua pero no está aquí todo mi dolor tal vez el dolerme habría servido de alivio porque el dolor me habría dicho claramente que mi amor hacia aquel que yo amaba y que tanto me había amado formaba mi dolor pero ni siquiera esto me es concedido porque mientras las heridas están por sangrar los dados por herirme las flechas por quemarme la luz del santo querer divino corre en ellas y eclipsando toda la fuerza de mi duro martirio hace correr la paz la felicidad el rocío benéfico sobre mi pobre alma así que no puedo tener ni siquiera el bien de dolerme por una pérdida tan grande oh si me pudiese doler como antes yo creo que mi sumo bien Jesús no tardaría tanto en regresar pero esto no está en mi poder estoy en poder del fiat divino que no me deja ningún vacío en mí y quiere señorear aún sobre mi dolor de la privación de mi Jesús ahora mientras nadaba en los dos mares dolor de estar privada de Jesús y en el mar de la luz del querer divino que parecía que uno se fundía en el otro seguía mi giro en él y me he detenido en la creación del hombre y mi dulce Jesús moviéndose apenas en mi interior me ha dicho hija mía nuestra divinidad al crear al hombre concentró todo en él como si nada hubiésemos hecho en todo el resto de la creación hicimos todo a un lado y nos ocupamos solo de él nuestro amor llegó al exceso lo miramos lo volvimos a mirar para ver si era bello si transparentaba nuestra belleza en él nuestro ser divino llovía como aguacero sobre de él y sabes que llovía santidad luz sabiduría gracia amor belleza fuerza y mientras nos descargábamos sobre él nuestras miradas estaban fijas sobre el hombre para ver si todas nuestras cualidades estaban concentradas en él en modo que nada debía faltarle para amarlo y para ser reamado tanto que su belleza nos raptaba su amor nos embestía todas nuestras cualidades puestas en él hacían eco en nuestro ser divino y nos ataban y nos llevaban a él qué tiempo solemne qué punto inolvidable qué hoguera de amor fue la creación del hombre todas nuestras cualidades divinas desbordaron fuera y festejaron su creación y para cumplimiento de nuestra fiesta alegría y felicidad sacudidos por nuestro mismo amor miramos la máquina de todo el universo y le hicimos don de todo constituyendo lo rey de todas las cosas creadas para poder decir a nosotros y a él rey dominante somos nosotros rey y dominante es la obra de nuestras manos el amado hijo dado a luz en el desahogo de nuestro amor habría sido inconveniente y no decoroso para nosotros hacer de nuestro hijo un siervo diferente de nosotros en la semejanza y en el dominio no sería tal vez desconveniente e indigno para un rey hacer de su hijo un vil siervo poniéndolo fuera de su morada en un pobre tugurio este rey merecería la censura de todos y se le tendría no como padre y rey sino como tirano mucho más nuestro parto que salía del fondo de nuestro amor divino por eso queríamos el decoro y la marca de la realeza en nuestra obra ahora este nuestro amor fue roto por el hombre y con sostraerse de nuestra voluntad divina el mismo se quitó la marca de la realeza y las divisas de rey pero por parte nuestra nada cambió y persistimos en nuestra voluntad de hacer de la obra de nuestras manos el hijo rey no siervo y por eso en toda la historia de la creación regresamos al asalto y al cumplimiento de nuestro querer y llamamos a una de esta estirpe y poniendo a todos a un lado como si ningún otro existiese renovamos la solenidad de la creación del primer hombre la hoguera de nuestro amor forma olas altísimas y nos hace ver todo amor y poniendo a aquella en estas olas a pesar de que nuestra onividencia ve todo ponemos todo a un lado y con esta renovamos el gran prodigio del primer acto de la creación esto lo hicimos con la soberana reina y no rompiendo ella nuestro amor y conservando en ella la vida de nuestro querer tiene el título y el derecho de reina oh como se alegra nuestro amor hace fiesta al ver en ella la primera reina de las obras de nuestras manos creadoras pero nuestro amor no contento con tener una sola reina no fue esta nuestra voluntad en la creación entonces nuestro amor desbordando fuertemente y poniendo fuera sus olas contenidas llama a otra y concentra en ella toda la obra de la creación llueve sobre de ella como lluvia tupida desborda sus cualidades divinas para tener la segunda hija reina para hacerle formar los fundamentos del reino de nuestra voluntad y así poder tener el séquito de nuestros hijos todos reyes y reinas he aquí porque estoy poniendo todo a un lado para obrar en ti el primer acto de la creación mi amor me forma el encanto que mientras miro a los demás me hace tener la mirada fija sobre ti y me hace llover todo lo que se requiere para hacerme formar el reino de mi voluntad en ti yo hago como un padre que habiendo colocado otros hijos y debiendo colocar a otro no piensa en los primeros ni en los que debe colocar después sino que poniendo a todos los demás a un lado piensa solo en aquel que está por colocar y si el hijo es bueno y aquella que ha escogido es digna de él el padre no repara en gastos la dota de mayores riquezas le prepara una habitación sontuosa en suma pone fuera todo su amor paterno así hago yo cuando se trata de realizar la finalidad de la creación como es el reino de mi voluntad en medio de las criaturas a aquella que llamo por primera no le hago faltar nada todo concentro en ella sabiendo que el todo será heredado por aquellos que la seguirán volumen 25 capítulo 21 enero 13 de 1929 los profetas como el reino de la redención y el del fiat se dan la mano necesidad de que se conozca lo que respecta al reino de la divina voluntad estaba siguiendo mi giro en los actos del fiat divino y habiendo llegado al punto de acompañar a los profetas cuando el querer divino manifestaba a ellos el cómo y el cuándo de la venida del futuro redentor y ellos los suspiraban con lágrimas oraciones y penitencias y yo haciendo mío todo lo que ellos hacían siendo todo esto frutos del eterno fiat divino lo ofrecía para pedir su reino sobre la tierra pero mientras esto hacía mi dulce Jesús moviéndose en mi interior me ha dicho hija mía cuando un bien es universal y debe y puede llevar bien a todos es necesario que pueblos enteros y si no en todos en gran parte sepan el bien que deben recibir y con las oraciones suspiros deseos y obras impetren un bien tan grande de manera que el bien que quieren quede concebido primero en las mentes en los suspiros en los deseos en las obras y hasta en los corazones y después les viene dado en realidad el bien que suspiraban cuando un bien que se debe recibir es universal se requiere la fuerza del pueblo para conseguirlo en cambio cuando es individual o local puede bastar uno para obtener el intento así que antes de venir sobre la tierra y quedar concebido en el seno de la soberana del cielo puedo decir que fui concebido en las mentes de los profetas y yo confirmaba y daba valor a esta especie de concepción en ellos con mis manifestaciones del cuándo y del cómo debía venir sobre la tierra para redimir el género humano y los profetas fieles ejecutores de mis manifestaciones hacían de heraldos manifestando con sus palabras a los pueblos lo que yo había manifestado de mi venida a la tierra y concibiéndome en las palabras de ellos hacían volar de boca en boca la noticia de que el verbo quería venir a la tierra con esto no sólo quedaba concebido en la palabra de los profetas sino también quedaba concebido en la palabra del pueblo de modo que todos hablaban de ello y rogaban y suspiraban al futuro redentor y cuando fue difundida en los pueblos la noticia de mi venida sobre la tierra y un pueblo casi entero a cuya cabeza estaban los profetas rogaba suspiraba con lágrimas y penitencias quedando en la voluntad de ellos como concebido entonces hice venir a la vida a la reina en la cual debía concebirme en realidad para hacer el ingreso en un pueblo que desde hacía cuarenta siglos me suspiraba y me deseaba qué delito no habrían cometido los profetas se hubiesen ocultado escondido en ellos mismos mis manifestaciones sobre mi venida habrían impedido mi concepción en las mentes en las oraciones palabras y obras del pueblo condición necesaria para que Dios pudiera conceder un bien universal como era mi venida a la tierra ahora hija mía el reino de la redención y el reino de mi fiat divino se dan la mano y siendo también este un bien universal que queriendo todos pueden entrar en él es necesario que su noticia la sepan muchos y quede concebido en las mentes en las palabras en las obras y corazones de muchos a fin de que se dispongan con las oraciones con los deseos y con una vida más santa a recibir el reino de mi divina voluntad en medio de ellos si la noticia no se divulga mis manifestaciones no hacen de heraldos ni vuelan de boca en boca los conocimientos sobre mi fiat divino que formarán la concepción de él en las mentes oraciones suspiros y deseos de las criaturas mi querer divino no hará el ingreso triunfal de venir a reinar sobre la tierra como es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan y no solo eso sino que se haga conocer que mi divina voluntad ya quiere venir a reinar como en el cielo así en la tierra en medio a las criaturas y a los sacerdotes como nuevos profetas les toca el trabajo y con la palabra con lo escrito y con las obras hacer de heraldos para hacer conocer lo que concierne a mi fiat divino no será menor su delito que el de los profetas si estos hubiesen escondido mi redención con no ocuparse por cuanto puedan de lo que respecta a mi divina voluntad ellos serán la causa de que un bien tan grande no sea conocido ni recibido por las criaturas y sofocar el reino de mi divina voluntad tener suspendidos un bien tan grande que no hay otro similar a él no es acaso un delito por eso te recomiendo por parte tuya no omitir nada y ruega por aquellos que se deben ocupar en hacer conocer tanto bien después ha agregado con un acento más tierno y afligido hija mía esta era la finalidad por la cual permitía la necesidad de la venida del sacerdote a fin de que tú pusieras en ellos como sagrado depósito todas las verdades que te he dicho acerca de mi fiat divino y ellos fuesen atentos y ejecutores fieles de lo que yo quiero esto es que hagan conocer el reino de mi divina voluntad puedes estar segura que no habría permitido su venida si no fuese por cumplir mis grandes designios sobre la familia humana y así como en el reino de la redención dejé a mi mamá reina en medio de los apóstoles a fin de que junto con ella ayudados y guiados por ella pudiesen dar el principio al reino de la redención y porque la soberana celestial sabía de él más que todos los apóstoles era la más interesada se puede decir que lo tenía formado en su materno corazón así que podía muy bien instruir a los apóstoles en las dudas en el modo en las circunstancias era el verdadero sol en medio de ellos bastaba una palabra suya para hacer que mis apóstoles se sintieran fuertes iluminados y reafirmados así para el reino de mi fiat divino habiendo puesto en ti el depósito de él te ruego aún en el exilio a fin de que como nueva madre pudiesen los sacerdotes tomar de ti lo que puede servir de luz de guía de ayuda para dar principio a hacer conocer el reino de mi divina voluntad pero viendo el poco interés si supieras cuánto sufro por eso reza reza